Todos quisiéramos ir a trabajar y si amamos, todos tenemos que ir a trabajar, los que amamos a nuestros perros o a nuestros gatos, contamos los minutos del día para regresar y poderlos apapachar. Y entonces, qué mejor que encontrar una sede de trabajo que sea Pet Trendy, ¿no? El día de hoy estoy con Jime. Jime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Y con Adi. ¿Cómo estás, brother? Bien, 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 bien. Pues Adi es la manager, estamos ahorita en este momento en Colony Spaces, pues en el centro, en el corazón de la Colonia Roma, ¿me equivoco? No, 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 en el corazón de la Colonia Roma. Muy bien, estás en la calle de Puebla. Me invitó Adi y Jime a conocer este lugar que está realmente increíble. Platícame tú para yo no meterme en áreas que no me corresponden. ¿Cómo se denominan estos espacios que rentas un cachito? Es un co-working, nosotros rentamos oficinas dependiendo para el número de personas que se necesiten e incluimos todos los servicios. Así que básicamente el inquilino solamente llega, renta el espacio y nosotros nos encargamos absolutamente de todas las amenidades y los servicios. Y uno de esos servicios, o bueno, beneficios, es que podamos traer a nuestras mascotas. Y Adi, a ver, tú que eres inquilino aquí en esta zona. Ok. ¿Qué beneficio tiene que rentes solamente un espacio en un co-working como estos y que no tengas tu oficina? O sea, que tengas una oficina exclusivamente para ti. En realidad, si hay exclusividad, también puedes rentar tu espacio. Ok. Y también puedes rentar tu propio escritorio. Puedes venir a trabajar tú independientemente y convives con mucha gente en una misma oficina. Entonces, también incluye no solamente el hecho de rentar un espacio, sino que también te incluye, no sé, por ejemplo, una terraza, te incluye un ambiente tranquilo, un ambiente padre para laborar. O sea, no es como nada más por el hecho de que sea para uno solo, sino que también nos incluye traer a los felinos y a los caninos. Entonces, eso está padrísimo. Y, Jimé, una ventaja que me pudieras decir contra los gastos que implica, porque tú entras ahorita que me estabas dando el recorrido por las instalaciones, lo ves súper moderno, unas salas increíbles y tienes internet y bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero en cuanto a costos, esto podría parecer que es muy caro, pero podría parecer que con lo que, por la mitad de lo que me costaría yo una oficina exclusivamente para mí en cualquier otra parte, puedo pagar el doble o el triple que contigo. No, por mucho menos, es completamente al revés. O sea, de hecho, yo el otro día estaba haciendo el cálculo y pensaba, bueno, más o menos cuánto nos cuesta una recepcionista de nueve de la mañana a seis de la tarde. Bueno, no menos de seis mil pesos, vamos a poner esa cuenta. Más el servicio de internet, uno que sea para oficinas, nos va a costar unos mil pesos, digámoslo así con todo y teléfono, más las aguas de frutas, más la limpieza, más la electricidad, ¿no? La luz y se va sumando, todo va sumando, más el espacio de renta, es más, te puedo decir yo, el promedio de las rentas solamente de una casa habitación por esta zona está en unos quince mil pesos, de quince mil a veinticinco mil pesos. Es muy caro poner tu propia oficina y contratar todos estos servicios, más lo que la administración implica, con esto me refiero a que yo voy a tener que estar cuidando si rento otra oficina independiente, todos estos servicios y en este espacio coworking la ventaja que hay es tú llegas, pagas tu renta, la renta más barata es de catorce mil quinientos pesos, que es un espacio para cuatro personas, que es excelente, si lo dividimos entre cuatro podrán hacer las cuentas y si solamente rentas un escritorio, el precio oscila entre los tres mil quinientos pesos masiva con todos estos servicios también incluidos. Oye, por ejemplo Peluso, que yo sé que continuamente te acompaña aquí a trabajar, si quiero traer a mi perro, a mi gato, ¿ahí tengo que pagar una sobretasa o algo por el estilo? No, para nada, ellos son bienvenidos y no cuentan como inquilinos, así que, bueno, no cuentan como inquilinos, me refiero a que pueden venir, puedes traer dos, tres perros, los que necesites traer, pues entendemos que son para algunos familia, son hijos para muchos de nuestros inquilinos, realmente el espacio es completamente seguro para los animales y aquí recibimos pues cualquier tipo de mascota, cuando decimos pet friendly no solamente decimos gatos y perro, no, ¿qué tal que tú quieres traer un conejo de pronto? El espacio está abierto o un pececito o lo que tú quieras, aquí todos los seres vivos somos bienvenidos. Yo, yo sinceramente soy un fan, fan de los peces, a mí me encantan y yo si tuviera una oficina y así ya como tal, yo sí pondría mi pecerita, se vería muy bien. Porque igual tienes tu pecera y no por eso tienes que estarla trayendo. Sí, claro, claro, ya pones tu pecera aquí, ya la dejas, vienes, la alimentas en la mañana, cuando te vas la vuelves a alimentar y regresas y otra vez. Oye Adi, y este, sabes que tenemos siempre el tiempo encima, que hay algún tipo de restricciones o algunos puntos que se tengan que tomar en cuenta para que traigas a tu perro, a tu guato, o sea, digo peluso, el rato que llevamos aquí es de lo más... Se ha portado increíble, sí, se ha portado muy bien, lo felicitamos. Realmente si estuviera estresado ya no se hubiera aventado aquí unos asados. Sí, no, ya está más relajado. ¿Pero hay ciertas restricciones con algún comportamiento de algún animal? No, la verdad es que no hemos tenido como conflicto con ningún animal, con ningún perro, ningún gato, todos han sido muy bonitos, o sea, llegan los animales y es como, eh, a jugar y son muy, muy... como que, tanto como, también depende yo creo que del dueño y también, o sea, porque si tú lo cuidas bien y lo tienes bien y lo sacas a pasear y lo haces que conviva con mucha gente, yo creo que el animal es muy tranquilo. Entonces, aquí no hay ninguna restricción, aquí todos los animales son bienvenidos, todos, 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 así no hay como que, no, es que tiene rabia o no, o sea, no, se supone que traes un perrito porque pues es tu perrito y lo cuidas. Y quien realmente quiere que su animal de compañía lo acompañe a trabajar es porque es parte de su familia y lo tiene al 100%, ¿no? Vacunas, parasitantes, consultas veterinarias y más. Este, Jime, para, antes de despedirnos, eh, dicho no por mí o no por las personas que amamos a nuestros perros y a nuestros gatos, la ciencia, eh, lo, lo dice en sus estudios que es benéfico que el nivel de productividad en las personas que trabajan con sus seres amados, en estos casos, sus mascotas, digamos, son más productivos. ¿Lo han visto ustedes aquí? ¿Es cierto o es una idea ahí que sea propagable? Yo creo que es cierto, yo creo que te hace sentir más tranquilo y el sentirte más tranquilo siempre te va a hacer sentirte más productivo, hacerte más productivo. Entonces, eh, muchas veces somos solitarios o la preocupación de saber que tenemos a nuestra mascota en casa sola y sin estar atendido, eh, nos puede volver un poco más propensos a querernos ir pronto a la casa y el tenerlo hasta aquí, pues, es también sentirnos... Son las cuatro de la tarde y está así, ya me voy, ya me voy, ya me voy, porque se me olvidó darle, ponerle agua... Sí, yo no sé, y quien tiene esas preocupaciones, bueno, quienes tenemos esas preocupaciones, podemos traer a nuestro mascota al trabajo, está tranquilo, eh, puede convivir libremente con otros inquilinos, inclusive con otras mascotas, y pues, bueno, ahora sí que esa es una ventaja. Adi, para despedirnos, eh, estamos en la calle de Puebla, ¿qué número? Dos treinta y siete. Y tenemos varios puntos de acceso, es facilísimo llegar aquí. Sí, claro, está Avenida Chapultepec, está Metro Sevilla de este lado, Glorieta de Insurgentes, tenemos al Metrobús, este, Durango, de... Y, pues, está en principales avenidas, Avenida Chapultepec, y Medellín es una de ellas, Puebla es otra de ellas, Insurgentes... Sí, podría parecer que a lo mejor por estar cerca de la zona Rosa sería una zona muy conflictiva de entrar y salir, pero todas las calles aledañas de aquí tienes que agarrar para adorizar. Sí, para adorizar, y además tenemos la ventaja de que aquí en Avenida Chapultepec están haciendo unas remodelaciones de la calle y va a quedar como la Alameda Central. Y, bueno, a pocas cuadras, Reforma, estamos en muy buena ubicación. La verdad, yo encantado en esta nueva serie de Sitios Pet Friendly, quise venir aquí con mis amigos, con Jime y con Adi, porque se me hace maravilloso realmente que puedas irte a tu trabajo y que te puedas llevar a tu animal que más amas. Y, ¿cómo nos comunicamos contigo? ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono? Eso es bueno decirlo. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Colony Spaces y, bueno, pues en el video, en la cajita de información, les vamos a dejar nuestros teléfonos para que si gustan llamarnos, con mucho gusto les atendemos, o si no directamente pueden venir caminando a cualquiera de nuestras tres sucursales. Una es esta, Puebla 237, otra es Colima 161, recién inaugurado y muy bonito también, y el otro es Chapultepec 480, todos pet friendly con las mismas amenidades y servicios. Perfecto. Y, bueno, a lo largo del video estuvieron ustedes viendo algunas fotos y pequeños videitos de las otras instalaciones que están realmente increíbles. Jime, muchísimas gracias, manager aquí de Colony Spaces y Adi, que es inquilino, todólogo. Yo creo que sí, más un todólogo. Es todólogo, amante de los gatos y toca la guitarra que les da miedo. Aquí abajo también voy a poner el link para tu canal para que le piquen, se vayan directo y no anden brincando como chapulines. Y, bueno, pues muchas gracias por recibirnos. Sí, no, gracias a ti. Y, amigos, ya lo saben, yo soy Arturo Cruz, les recuerdo que se puede vivir sin un perro, sin un gato, pero no vale la pena. Denle like a sus páginas y conozcanos. ¡Eh! ¡Meow! 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 ¡Me Ow! ¡Meow! Gracias.